Hello con J mi gente y bienvenidos un día más al canal Juana por fin estoy Mira, sé que estás por el chisme, yo también estoy emocionada, estoy contenta, estoy eufórica Casi no puedo hablar, como que quiero decir muchas palabras en un momento Entonces pues sí, a ver, te voy a poner ahí para conversar, espérate Mi nombre es Lile por si no me conocen, soy cubana y actualmente vivo en México Y este es un video de todo el trámite, todo este proceso que ha sido bastante largo Juana Pero bueno, ya estamos en la recta final, si Dios quiere Entonces mira, a ver, te cuento, me acomodo, te acomodas A ver, a Comar, ya lo último que le dijimos fue lo del video anterior De que tuvimos que volver a hacer una entrevista, producción y yo, o sea, mi pareja, mi novio Tuvimos que hacer nuevamente una entrevista que ya la habíamos hecho Entonces, eso fue el día 20 de agosto que le subimos el video, ya que pasó todo Y el día 26 hay que ir a firmar una semana sí, una semana no, ¿no? Más o menos, algo así, cada 10 días, pero bueno, viene siendo así como una semana sí, una semana no O sea, como dos o tres veces al mes Depende, bueno, como sea el mes Entonces, cuando él va a firmar, el video último de que la incertidumbre que habíamos tenido que haber De que tuvimos que hacer una entrevista otra vez Entonces, le dimos la noticia el día 20 de agosto Y el 26, cuando Ricky iba a firmar ¿Qué pasó, Juana? Le dijeron, bueno, ya tenemos su resolución, compañero Pero Ricky no me lo dijo con tanta emoción porque tenía hambre Pero yo, mi hijo, ¿cómo no vas a estar contento? Y entonces, le dieron la resolución Yo no fui porque él, como es el titular de nuestro proceso Pues él es el que va a firmar Mi presencia no la necesito en hoy Así que yo no voy, me quedo en la casa mimiendo Entonces, ¿ay, dónde está el papel? Es un papel que te dan, Efigenia Un papel que te dan a la penache Porque lo tenemos en un folder, en un file, ¿sabes? Es un papel que le dan Le dieron un papel Que dice, bueno, citatorio para notificación de resolución O sea, está escrito, pero Entonces dices Citatorio para notificación de resolución En la Ciudad de México Siendo el día 26 de agosto del 2024 Y le dan la fecha del día 12 Y adivina qué día es hoy Hoy es día 12 Hoy es día 12 y son, ¿qué hora es? Yo estoy en tu teléfono para que la gente lo ve Te presto, Juan, y te digo Son las 2 y 40 Mira, 2 y 40 12 Del día 12, ¿no? Dice ahí Del día 12 de septiembre Entonces, bueno, en Asunción Vamos a ir Son las 2 y 40 Las 7 es a las 4 Porque dice aquí que tenemos que ir las 16 horas Es decir, las 4 Tenemos que ir a las 4 Y ahora vamos para allá De momento había un sol Reluciente Todavía, todavía, mira Todavía no es el día ni la independencia Pero esto tú lo vas a ir Tú lo vas a ver después Porque son muchas noticias juntas Entonces, siendo hoy 12 de septiembre Vamos a buscar nuestra resolución El día está súper, súper feo O sea, de momento había un sol Lindo Que dijimos Ay, un día lindo Brillante Y ahora está el día nublado Muy nublado Y ya está Está hasta tronando Entonces, vamos a ver Pero ahora te lo voy a enseñar por el camino Se recuerdan que Que habíamos estado como tristes Porque a todos los que conocíamos Ya para inicio de septiembre Le habían dado su resolución Cuando abrió Coma nuevamente Y a nosotros no Nos mandaron a hacer Una entrevista nuevamente En vez de esa Fecha para la resolución O sea, para darnos respuesta Ya desde el refugio Y ya Ay, gracias a Dios O sea, a ver No sé Después de tantas cosas así Ya Ay, al fin O sea, cuando nos dieron Cuando nos dieron esa noticia O sea, de que ya De que ya el día 12 le dan Nos daban nuestra respuesta Estoy contenta Oye, estamos acá afuera Ya vamos a cerrar la partecita ya Y qué frío se siente, caballero Qué frío Pero frío Ay, mis cacharros Ya vieron que Estaban sin fregar Secreto de mujer Entre tú y yo No digas nada No creziques Tú no has fregado Y bueno, ya estamos aquí Ya llegamos ya Vamos a ver ahora A preguntar ¿Se cayó un cable o algo ahí? Algo se cayó ahí No sé qué fue lo que pasó ahí Ya estamos aquí ya Entonces ahí están arreglando algo No sé Vamos a ver dónde nos podemos poner por aquí Sentarnos por aquí No sé Vamos a sentarnos en el parque ahí Con la sombrilla ¿Se lo trajimos una? No, no Yo tengo la hoja Porque está lloviendo Porque ahí igual nos mojamos Son las tres y tanto Así que todavía no tenemos que entrar No, son las tres y tanto Las tres y algo Vamos a sentarnos ahí ahora ¿Quién me va a amarrar el papato? Lo tengo desabrochado ¡Uy! La sombrilla Se me fue Se me fue Se me fue No, no grabé nada Se me fue la sombrilla por ahí para atrás Mira, me la tuve que ponerla Con la corredita Porque la sombrilla se me fue Y va a pasar el carro Y va a pasar un camión Y se me fue la sombrilla Que se me voló con el aire Sí Y yo la sombrilla La sombrilla La sombrilla La sombrilla La sombrilla Todavía son las Tres y veintitrés A ver ¿Qué hora es? Tres y veintitrés Sí 12 de septiembre Ahí también yo veo como esperando personas ahí Que están esperando ahí Javier, hace tremendo frío Que tuve que ponerme la capuchita así de la abriga Porque hace mucho, mucho frío O por lo menos yo siento frío Y hay bastante aire Y bueno, estamos esperando Acá afuera Desde Comar Reportando Lile Pozo Son las tres y veinte Las tres como vieron Ya son como las tres y media Entonces Ricky va a preguntar ahora Él va a ir a preguntar ahora Si tiene que esperar totalmente Hasta las cuatro Si no podemos Pues Entrar antes A preguntar A ver Bueno, ahí viene Ahí viene otra vez Producción Parece que le dijeron que tenía que esperar Cinco para las cuatro Que vaya Bueno, faltando cinco para las cuatro Entonces La sandía Así como se ve por la sombrilla Tipo Ay Dios mío Esa cosa no va a pasar conmigo Y yo la sombrilla Y la sombrilla se fue volando Menos mal que el del camión paró Y no me quedo sin Sin paraguas ¿Se dice paraguas o se dice sombrilla? ¿Eh? ¿Eh? Incógnita Incógnita de la vida Aquí yo filosofando Pántalo Pántalo ¿De dónde vendrá la palabra pantalo? ¿Es sombrilla o paraguas? Yo creo que es sombrilla Sombrilla es para el sol, ¿no? Y paraguas para el agua Pero es la misma cosa ¿Para qué tiene diferentes nombres? ¿Será que se usa para diferentes cosas? Pero es lo mismo Digo yo ¿A ti qué te vas a pensar eso ahora, muchachos? Es una ¿Estás limpiosa? Es una utilización de recursos innecesarios Y bueno Y ya son las No se ve casi 53 Las y 53 Vamos ahí a ver ahora Sí, ya vamos para allá ¡Soy nervioso! Yo también ¿Estás nerviosa? Sí Yo también Yo también soy nerviosa Yo te quedo ya de la resolución ¿Cómo te dice? En el nombre de Jesús todo va a salir bien Chiqui, ¿se supone que es el que tenga que entrar a buscar la resolución? Porque él es el titular del proceso Entonces Pero bueno, yo voy a ir Yo voy Voy a emocionar Voy a emocionar Ahí enfrente Chao Ah, no, ¿tú vas a cruzar conmigo? Sí Dame la mano y danzaremos Vamos ¡Hurra! Allí Ok Bueno, y vamos Ahí está la entrada Ahora Ricky va a entrar A ver qué le dicen ahí Bueno, nos dijeron que yo también tengo que entrar Ajá Ya me siento nerviosa Ya me pusieron nerviosa Yo también tengo que entrar ahora Vamos a ir a buscar otro cubrebocas porque nada más teníamos preparado para el de Ricky ¿Sabes? Bueno Y ahora ahí seguro tengo que apagar el teléfono porque ahí adentro no se puede entrar con el teléfono Entonces Esa es la suerte Amén Ya salimos de migración Mira nuestras caras Mira las caras Mira las caras Ya somos oficialmente refugiados de México Ya Ahora empieza otro trámite un poco más largo todavía Pero Nos hablaron de nuestros derechos, nuestros deberes como refugiados y como residentes que vamos a ser Que tenemos que ir a migración Tenemos como obligación cumplir siempre las leyes Por supuesto, como cualquier otro ciudadano Como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra persona, claro que sí Nuestros deberes Nuestros derechos que gracias a Dios y a México son muchos Al principio no empezaron bien Es como que, verdad, que era como Como serio, verdad Y al final después cuando dijeron, no, y ya Y yo Al principio sí fue como Perturbador Fue como turbio, así como Como algo malo Y de momento sí yo Y lloramos Cuando el sol está atrás de mí Pero nos vamos allá en el metro Nos vamos Contentos Ya pasó todo Ya Son unos días después Pero No terminamos el video ese día No pudimos terminar No, no pudimos terminar Como aquella Además Las escenas emocionales De la, ¿sabes? De la emoción De llorar Fue allá adentro Sí, no pudimos grabar No, fue allá adentro Porque Las siete eran las cuatro Y literal nosotros como salimos Como a las seis de ahí O sea Sí, tuvimos casi dos horas adentro Sí, tuvimos casi dos horas adentro, ¿verdad? Sí Y A ver, cuéntate Porque tú estabas más Más apencado que yo Tú tenías más miedo Sí, yo estaba nervioso con ti No sé por qué Pero uno siempre se pone nervioso Tú estabas más apendejado que yo Uno siempre se pone nervioso En ese momento Porque O sea, te van a dar ya la respuesta De tu vida prácticamente Sí Sí o sí no De tu vida Literalmente Es de tu vida De eso depende de tu vida De si te van a decir que sí Si te van a decir que no De eso depende de tu vida Ajá Y tu futuro Todo lo que quieras hacer ahí Ajá Todo lo que quieras hacer aquí en México Y entonces Cuando entramos ahí a la A Comar Bueno, ustedes lo vieron Le dijeron Me dijo la muchacha Que tenía que llamar a Ile Porque teníamos que entrar los dos ¿Y ustedes vieron qué? Buscamos entonces Bueno, buscamos la mascarilla Cubra boca Y nos metimos para allá Entonces no pudimos grabar Porque deciden que apague el teléfono Y mejor no No incumplirle en eso Entramos Y cuando nos sentamos Nos subieron como a un tercer piso Sí, nos subieron como a un tercer piso A una oficina Y la muchacha que nos atendió Estaba más nerviosa que nosotros Sí Ella estaba más nerviosa Ella estaba más nerviosa que nosotros Más nerviosa que nosotros Ella temblaba Y entonces ya verla nerviosa es ¿Y nosotros? Nosotros nos pusimos ya Ya estábamos nerviosos Nos pusimos más nerviosos todavía Sí, como que es porque ella está nerviosa Y ya abre su papel Y era una... Sí, un bulto de hojas así De hojas así Cuando ella abre su papel Empezó a leer Empezó a leer Y que mira Aquí están las explicaciones De por qué no Y nosotros como que ¿Cómo que por qué no? Espérate ¿Cómo que por qué no? Y por estas razones Porque no fueron suficientes No fueron suficientes Las razones Las razones Los motivos O sea Como que muchas negativas Sí, muchas negativas al principio Sí, muchas negativas al principio Y luego Ya nos pusimos nerviosos Nos mirábamos Ella tuvo hasta que pararse Se paró porque La llamaron creo No se salió algo Y nosotros así como de que Y nosotros nos mirábamos Y ya estábamos nerviosos Y esos fueron los minutos Los dos minutos más largos de la vida Yo creo Sí, porque Ella nos tenía que leer Como la resolución ¿Es la resolución? Sí, la resolución Ah, es la resolución Que es como Son como 11 hojas Sí, como 11 hojas a 12 Y se ve como así Como gordito así Y nosotros Y nosotros ya nerviosos ¿Cómo que por qué? Sí, porque por ejemplo Alita le llegó el correo ¿La resolución completa? Por ejemplo Alita Sabes que el primer día O sea, le tiraron la foto Y como de que no O sea, el primer video que ella hizo Y el segundo Que ya le dijeron el sí O sea, que ya le dieron su respuesta Ella puso Y así es el título O sea, recibió un correo de Comar Ella recibió el correo Ah, no A nosotros todo diferente Ella recibió Y entonces por eso Yo estaba cagada A nosotros fue diferente Entonces ella recibió un correo Y la familia de Mundos Rosos También recibió un correo A nosotros fue todo diferente El día de que nos dieron la resolución Nos llamaron Y nos empezaron como a decir Y todo apuntaba como a algo negativo O sea Sí, todo se veía bien negativo Nosotros estábamos bien nerviosos O sea, como de que no Como de que no La palabra no Estaba un poquito ahí Estaba en el aire Bueno Entonces ya Al final Todo fue llevando el camino del sí Ya la muchacha empezó a leer El que mira Por estas razones sí Perdón Por estas razones sí Entonces Ya se le toca la condición de refugiado Ya cuando nosotros escuchamos eso Que nos miramos Nos agarramos las manitos Tipo película Sí, tipo película No, mentira No podíamos ni hablar Ella me tuvo que buscar un pañuelito Sí Porque yo estaba así Como Y le temblaba Y yo estaba nerviosísimo No sabía ni qué hacer Y entonces Nos tomamos de la mano Entonces nos dimos un abrazo Así de como Que respiramos Sí Ay, ya Ya Después Ella nos dijo Que teníamos que firmar Varios papeles Y yo no puedo Te dice No, tienes que leerlo Y yo como que Cómo el huele es Si yo estaba nervioso No entendíamos No entendíamos Ajá Ya estábamos nerviosos para bien Porque ya estábamos como contentos O sea Ya era el sí Ya era el sí Y estábamos contentos igual Y entonces Cuando Ya Nos dio los papeles Y le Y le se puso súper contento Y le dijo Yo te puedo abrazar Porque ahí le estaba nervioso Y la mía le dijo No, no No es prudente Que me abrace O sea No es normal Pero ahí le estaba Los nervios lo dieron por eso Ay, yo sé Y entonces después Es que te pasan para Como para Otra oficina Donde te explican Un montón de cosas más Que en ese momento Con la euforia Es casi imposible Que entiendas todas esas cosas No, pero bueno Ahí sí Sí se entiende Sí se entiende Sí se entiende Pero no se entiende Fue mucha información un día Te leen tus deberes Que los deberes Es básicamente Cumplir la ley No O sea No cometer ningún delito Y que si Cometieras algún delito O alguien Como cualquier persona En este país Lo van a juzgar Como cualquier persona Nuestros derechos Que son Iguales Igual que cualquier persona Igual que cualquier persona Igual que cualquier ciudadano de México Lo único que No vamos a poder hacer Es votar aún Pero bueno Eso no Ajá Y tenemos el derecho De nacionalizarnos A los dos años A los dos años Si es posible Nacionalizarse Si eso sí No nos dijeron A los dos años De ya tener la tarjeta De residencia Entonces sí Ya es posible Nacionalizarnos También podemos Traernos a nuestra familia Otra de las cosas Que nos puso contentos Porque Obviamente Queremos que conozcan el mundo Y no sé Porque son tantas cosas Y fueron tantas emociones En ese momento Ya cuando nosotros salimos Ya que fueron las últimas imágenes Ya habían pasado Dos horas Toda la emoción Prácticamente Ya lo habíamos pasado Y ya nos habíamos embarazado 700 veces Y ahí adentro Psico de que Ya habíamos pasado todo Ay no sé Es que me quedo así Y el grito Eso fue el día 12 de septiembre O sea También nos emocionamos tanto En el grito De que lloramos Ya nos sentíamos ya Parte de esto Parte de México Éramos mexicanos Para ahora somos mexicanos Oficialmente Entonces también fue como que Ese grito Lo sentimos así tanto Porque la verdad Es que como que ya No sentíamos parte de esto Porque ya habíamos tenido Una respuesta positiva Y de nuestros hermanos migrantes Eso también nos emocionó Viste que nos miramos los tres Sí Así Y entonces Como que los vivimos bien Agradecidos ¿No? Porque ya Un sí Ya tenemos la respuesta La tan esperada respuesta Porque mira que esperamos Mira que esperamos Mira que se demoró Y mira que ustedes también Se desesperaron Porque cada rato preguntaban Y dime algo de Comar Dime algo de Comar Dime algo de Comar Ya está aquí Sí Hubo un montón de personas Que o sea Muchos de ustedes Escribían en los comentarios Oye su respuesta De Comar Paguante Y nosotros Ya la teníamos Nos costó muchísimo trabajo Esconderlo Esconderlo Nosotros Nosotros Estar en mes Bien bonito Bien diferente Bendecido Y darles esta noticia a ustedes Y ¿Qué te iba a decir? Y que Y que ahora es otro proceso Más largo Que lleva un proceso Que es largo todavía Sí Porque ya O sea Si te otorgan la residencia O sea Te otorgan Como la La condición de refugiado La condición de refugiado Y entonces Hay que ir a procesar A migración El plástico ¿Sabes? La tarjetita Lo que se le dice O el carnet La residencia Ajá Que es un proceso Que sí nos advirtieron Que demora Que puede demorar Que es largo Puede que sí Puede que no O sea Es a suerte y verdad Y entonces Apenas lo pensemos Apenas tengamos Algo de idea de eso Se lo vamos a decir Para que ya tengan su Para que vivan Este momento con nosotros Sí Y había unas cuantas personas También que estaban Esperando ahí Yo creo Ay pero gracias Después de tanto tiempo Ya Ya Se hizo este video Se grabó Se vivió Y pues sí Ya estamos más tranquilos De verdad que sí Mucho más tranquilos Sí Es una tranquilidad Es como de que Sé que es tedioso Sé que puede ser tedioso Esperar el plástico La tarjeta La residencia Pero ya es el sí O sea Ya es el sí Eso es una tranquilidad Porque eso tenía en pausa Toda nuestra vida Ya sabemos que el país Ya sabemos que el país Sí nos acertó Ya sabemos que sí Ya somos parte del país Entonces sí ya Ya estamos tranquilos Ya Ya porque esa es la decisión Literal De nuestra vida Sí Es la decisión de nuestra vida Ahora nada Seguir trabajando Y ya Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado No olvides darle like Compartir Suscribirte Con un besito Con alguien Con alguien Sé que muchas personas Ustedes también Que tienen familiares Que están haciendo este proceso Aquí en México O que vienen y lo van a hacer O que ya lo han hecho Lo que sea Sé que el público Es bastante amplio Dejen en los comentarios Cualquier pregunta Cualquier duda Lo que quieran Saben que siempre los leemos Aunque a veces no respondemos O nos demoramos a responder Pero sí siempre los leemos Ahí está el correo Pueden escribir cada vez que quieran Siempre respondemos Estoy contenta Y los comentarios Ahora que los voy a A ver así Estoy contenta Sí Gracias a todos Porque siempre Muy agradecidos Y siempre nos apoyaron Y siempre estuvieron ahí Gracias Entonces nos ven así Como de pocas palabras Porque estamos Sabes la emoción Y como que no quieres hablar tanto Para no llorar ¿Verdad? Entonces Un besote